Sí, amigos, sí. El easter egg de Buriet. No tenía pensado subirlo, pero qué coño. Voy a subir lo que más me gusta a mí, que son los zombies. Así que tengo que decir que este mapa, genial. No sé, a mí me gusta muchísimo. Mapa muy entretenido. Además, el gigante te ayuda muchísimo. Y me ha parecido un mapazo. Con todas las letras. Además, en la historia, un 10. Y genial. Así que vamos para allá para que todos tengáis completo el easter egg de Richtofen. Es el mejor. Sinceramente, lleva desde el primer mapa de zombies. Bueno, el primero no. No voy a mentir. No lleva desde el primero. Pero lleva desde el principio. Así que nada, vamos a empezar con el primer paso. Muy simple, muy fácil. Hay repartidos por el mapa cuatro piezas que tenemos que montar en la guillotina. La guillotina significa Richtofen y la soga significa Maxis. Para que lo diferenciéis. Tienen piezas compartidas y tenéis cuidado de no liarla con esto. Las piezas son una piedra que está en la mina. Un carrete de cuerda, digamos, o de cable que está en el banco. O sea, nada más salir del banco. Una especie de antena o de parabólica que está en la parte de arriba del bar o del salón. Y una especie de palo, así como también una antena de esta antigua, en el establo. La parte de abajo del establo, en una de las cuadras, pues está este palo. Lo montamos todo en la guillotina que está justo al lado del salón. Y este paso, como ya os digo, es muy muy sencillo. Para el segundo paso vamos a necesitar el arma nueva, la paralizadora, creo que se llama. Y debemos encontrar cuatro orbes que están repartidos por el mapa. La primera que yo suelo pillar es la que está al lado también del salón, del bar. Lo que tenemos que hacer simplemente es dispararle al orbe hasta que se completa, hasta que haga un... Y ya estará completo. Tenéis cuidado con esto porque tenéis que hacerlo tal cual. O sea, tenéis que rellenar la antera y saldrá como una especie de halo rojo. Y estará entera la orbe, ¿vale? La segunda, digamos que está en la mina. Está por la mina hasta la segunda. La tercera estaría al lado de la iglesia. Y la cuarta estaría en la otra parte donde tiras para el pack a punch. Detrás de la mansión. Ahí está este cuarto orbe. Para el tercer paso es muy simple, aunque no lo aparezca. Saldrá un farorillo. Y este farorillo lo que tenemos que hacer es lanzarle una granada con puntería y sin matarnos a nosotros mismos. Lanzarle una granada y que explota al lado y que esta caerá al suelo, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que cogerla y nos pedirá que la rellenemos. Con la energía de los difuntos y demás, ¿no? Entonces nos vamos dentro de la casa donde están los fantasmas. Sí, los fantasmas. Son los que nos roban ahí los dineros, como los políticos. Y... Matamos como una docena o un diez por ahí de estos. Siempre tenéis que estar más o menos en cuenta... Tenéis en cuenta, perdón... Que tiene que suele ir una campanita cuando se está rellenando. Si no, no se está rellenando. O sea, que tenéis que matarlo bastante cerquita a los fantasmitas estos. ¿Vale? Entonces cuando termine hablará el Stullinger. Así que estar atentos a esta cosa. Escucha atentamente, my boy. El farol ya está lleno de jugo de fantasma. Y por último de este paso, cuando ya tengamos rellenado el farol, tenemos que ir enfrente del bar. En la parte superior habrá como una especie de celigrafía con una especie de faro y colocamos ahí el faro. Es muy simple también este paso. Aunque no lo parezca, es bastante simple. Todo esto trae energía. Es muy pago, ¿no? Será mejor que no te preocupes por ello. Solo piensa en los grandes. Positivo y negativo. Norte y sur. Luz y oscuridad. Bien y mal. De todos modos, avímate que todo va bien. Solo tienes que manchar la zona correcta con sangre fresca de zombie. Muy fresca. Para el paso 5 vamos a tener que echar guantes de los puños galvanizados porque nada más que reaccionará los carteles de la mina a este objeto. Como veis, sale una especie de código muy grande y muy tal. Esto nos va a dar una pista. Yo voy a dejar un guiazo con el aporte para que sepáis cuáles son las letras que tenéis que utilizar para descifrar el código. Es muy simple. Y son 3. En general son 3 nada más. Y tenemos que darle con el puño galvanizado. Da igual el orden. No hace falta darle primero a uno ni a otro. Simplemente hay que darle. ¿Vale? La siguiente fase de este paso saldrá una esfera. Como dice Richtofen que es un Fuego Fatu. Pero que no es un Fuego Fatu. Aunque me estoy haciendo una idea de quién es. Tenemos que seguirle. Aquí sale una localización, la que decimos nosotros. Pero puede cambiar. O sea, no es siempre la misma. Hay varios lugares que siempre son. Por ejemplo en el establo y luego en un pater que hay por ahí. Pero normalmente suele cambiar. Así que estar bastante atento. El último recorrido sería llegar hasta la guillotina. En el paso 6 es muy simple. No hay que hacer mucho. Tenemos que ponernos al lado de la guillotina. Y dejar que dispare un orbe hacia un zombie. Entonces este zombie vendrá como loco a por nosotros. Tenemos que repetir este proceso unas 5 veces. No nada más. Simplemente tienes que dejar que le dispare un orbe a la guillotina al zombie. Matar al zombie. Y entonces se cargará el cristal. Entonces este paso ya estará completado. En el paso 7 es algo mucho más complicado. Y al que tenéis que tener mucho cuidado con todo lo que hacéis. Os lo voy a intentar explicar lo mejor que sé y que puedo. Para que no haya dudas. Primero vamos a necesitar el nuevo dispositivo que está en este mapa. Que es el temporizador o la bomba de tiempo de relojería. Y debemos colocarlo justo al lado de la guillotina. Yo digo más o menos. Yo dejo aquí un ejemplo que tenéis que colocarlo más o menos por la mitad. Si lo habéis hecho bien saldrá como un halo de la energía. Como si como un agujero negro que está absorbiendo energía por ahí. Si lo habéis hecho bien. Si lo habéis hecho bien. Me reitero. Debéis colocaros. Todos muy juntitos. Muy juntitos. El que lleva el dispositivo debe estar justo encima. Y los demás juntitos al lado de él. Y con el último zombie. Con el último zombie. No con dos ni con tres. Sino con el último zombie. Esperar a que esté muy cerca. Y entonces el que tiene dispositivo. Activarlo. Apuntándolo al zombie. Eso es como lo hace el método que hacemos nosotros. No sé si eso funciona de otra forma. Pero de otra forma sin apuntar ni nada. Falla mucho. O sea que yo os digo que todo el mundo apunta al zombie. Y que el del dispositivo accione. Entonces si lo habéis hecho bien. Se pondrá todo en blanco y negro. Entonces será una ronda infinita. En el que saldrán montones de zombies. Y yo os recomiendo que alguien tenga monos. Y que tenga el banco a reventar para hacer este easter egg. Y tirar monos para lo que viene a continuación. Que es en plan locura. Encontrar los cuatro cuerpos. O encontrar los cuerpos de los héroes. Digamos los héroes. Para encontrar el interruptor. Los tienen ellos. Si tenemos suerte. Como en este caso aquí. Podemos encontrarlo prácticamente a la segunda. Pero puede que no. Hay algunos muy escondidos. Y tienes que tener cuidado. Normalmente suelen estar en el suelo. Obviamente. Pero puede estar tanto en la iglesia. O puede estar en la casa del gigante. Así que mucho cuidado. Buscar bien. Y que tener cuidado con esto. Porque si falleis en esta parte. Tendréis que esperar hasta que vuelva a salir munición. Para que se pueda recargar otra vez el dispositivo. Así que. Cuidado. Y suerte. Para el paso 7. Nos pide que nos vayamos a... El laberinto. Este paso es bastante fácil. Aunque es bastante jodido. Nosotros no hemos encontrado la forma de averiguar. Como descifrar cada mapa. O sea. Como por ejemplo en The Air Race. Con los Mayón y demás. No lo he llegado todavía a descifrar. Pero bueno. Es una fórmula. Perdón. Bastante simple. Y efectiva. O sea. Son 4. 4 colores. Lo que nos da un total de... 24 posibilidades. O sea. Que cada uno. O que uno. Apunte las posibilidades cada uno. Y que vaya probando una, 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 otra. Le da los colores. Por ejemplo. Rojo, verde, amarillo, azul. O por ese orden. Y va ahí haciendo... El easter egg este. ¿Vale? Yo voy a dar... Por ejemplo. Las 3 veces que lo hemos hecho. Y la vez ya ha salido bien. ¿No? Que ha sido azul, rojo, verde, amarillo. Otro. Por ejemplo. Verde, rojo, amarillo. Y azul. Y otro ha sido amarillo, azul, verde y rojo. Esto ha sido un... Os pongo unos ejemplos de que no han servido a nosotros. Es posible que una de estas combinaciones os sirvan a vosotros. Así que... Nada. Ánimo. Si no, si no lo hacéis bien. Esto es importante. Si no lo hacéis bien, se quedarán bloqueados hacia abajo. Simplemente tenéis que activar el pozo. Dispararle con un rayo láser para que se destruya. Y con el eustáculo, lo llamamos nosotros, al gigante. Activarlo. O sea, romperlo también. Para que lleve al principio. Donde está la nazcar nueva, ¿no? Entonces, si lo habéis hecho mal y no ha funcionado. Os tiráis todos y volvéis a repetir el proceso. El zombi volverá a aparecer y no tenéis que volver a pasar de ronda. Así que este paso, en general, es fácil. Lo que pasa es un poco más tedioso por el hecho de que tenéis que ir probando. Para el paso final, es algo muy simple, pero quizá muy difícil para algunos. Ya que se necesita un poquito de, digamos, de habilidad. Tampoco mucha, pero algo de concentración y de saberlo. Debemos ir a la fuente. Entonces activará, digamos, este easter egg, este paso. Que saldrá con un montón de vaqueros, de cartones de vaqueros ahí a dispararle. Como el viejo este. O como la simulación del viejo este. Y debemos darle a todos. Hay cuatro zonas. Cuatro zonas bien diferenciadas en las que tenemos que darle. ¿Vale? En cada zona tiene su número exacto de monstruitos de estos, de cartelitos. Pero tenéis que darles todo bien. O sea, no vale con que uno falle. Si falla el easter egg, ese paso, perdón. ¿Ha fallado alguien? O sea, por mucho que diga alguien. Ha fallado. Tienes que darle a todos. Cada zona tiene algunos, tiene su número exacto, ¿no? Por ejemplo, el del medio son 20. En la mansión son 23. En el bar son 19. Y en el último, pues, son 22. Ahí tenéis la cifra. Y si todo ha salido a pedidos de boca, como dice Richtofen. Pues, obtendréis todas las ventajas. Y dentro del salón de justicia se activará una caja que saldrá qué easter eggs tenéis hechos. Que eso también podréis verlo desde el mapa mundial ahora mismo. Si lo tenéis en azul, es que lleváis el easter egg de Richtofen. Y si lleváis el easter egg de Maxis, saldrá en naranja. En este caso, como veis, dos de nosotros tenéis los easter eggs de Richtofen al completo. Y dos de ellos, pues, tenéis el easter egg de Maxis. Entonces, esto ya lo subiré más adelante. Porque si todo el mundo tiene el easter egg de Richtofen en todos los mapas. En todos los mapas, excepto de MovoDD, que ahí no hay easter egg de Richtofen. Entonces, saldrá un diálogo de Richtofen. En el que ya os diré qué es lo que sale. Y es muy, muy interesante. Espero que os haya servido este tutorial. Este paso es que lo haya explicado, lo he intentado explicar lo mejor que sé. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente mapa, que no sé cómo se llama. Pero bueno, como ya he dicho, en verdad tenía ganas porque me gustan mucho los easter eggs. Y me curro muchísimo porque, en general, los dos días que hemos estado... El primer día, perdón, echamos 24 horas. Como suena, 24 horas. No preguntéis, guau, qué fecha de tiempo, cómo... No preguntéis porque yo lo dije, yo nada más que esto y fuera. Así que nada, chicos, os animo a que lo hagáis, que lo probéis. Y que estéis atentos al canal para próximos vídeos. Porque tengo un montón de movidas y teorías que se me han ido ocurriendo. Pueden ser o no ser. William Sherpy lo dijo. Así que nada, chicos. Un saludo y hasta el próximo easter egg.